Y Caléxico pretende reactivar su economía con un nuevo tianguis, una información de Naciela y Pisa. Después de cuatro años de ausencia, la ciudad de Caléxico pretende reabrir el tianguis tradicional Santo Tomás, pero en un nuevo proyecto. El alcalde de Caléxico, Raúl Ureña, informó que este mes se analizará el estado legal que guarda el predio particular, donde hace casi cinco años el lugar ardió en llamas y tuvo que ser clausurado por la ciudad, afectando a más de 200 locatarios que en su momento exigieron la reapertura del tianguis que nunca sucedió. Lo esencial es revisar los archivos de qué pasó con el Santo Tomás, porque hay varias maneras que podemos reabrir un tianguis, ya sea tratando directamente con los inversionistas de ese mismo sitio del Santo Tomás, o tener un modelo como Yuma, que tienen un swap municipal en cual el municipio es el terrateniente y es el que divide los lotes y los renta a los comerciantes. Asimismo, explicó que el proyecto contempla implementarlo como una incubadora de negocios subsidiada por el gobierno para que el swap meet sea más atractivo y detone de nuevo la economía de Caléxico. Lo esencial es el tianguis, pero ya tenemos unos mecanismos nuevos, como la incubadora de negocios, que le quedaría perfecto a un tianguis, es decir, un espacio donde negocios experimentales, ya sea de comida, de bebidas, de artesanías, puedan encontrar un espacio para abrir y a lo mejor crecer, hacer un negocio grande, un incubador tianguis. El incendio del 8 de diciembre del 2018 fue devastador para todos los comerciantes, porque algunos perdieron todo, mientras otros han tardado en recuperarse. Todos los demás nos miramos en la situación de que no teníamos a dónde ir y a dónde trabajar y en dónde colocarnos, entonces fue una situación difícil, difícil para todos los que trabajábamos ahí. Algunos comerciantes comentaron que les ha ido bien al reubicarse en locales o plazas comerciales aledañas a lo que era el Santo Tomás. Nosotros nos ha ido muy bueno en nuestro negocio porque nuestros clientes nos siguen apoyando, mi negocio se llama Casa Imar Rodríguez. Pero a otros no. Las ventas bajaron mucho, no es, nada es igual que como Santo Tomás, la verdad. Este, en Santo Tomás, pues teníamos nuestros clientes que algunos se vinieron para acá, pero aún así. Más información en Telemundo3.com A pesar de que los comerciantes del Santo Tomás ya se restablecieron en algunos locales, algunos añoran aquellos años donde el tianguis era un verdadero éxito. Desde Caléxico, California, informó Nacielo Pizano para Telemundo3.